El día de hoy estamos reunidos para un importante foro que hay que darle a conocer a toda la ciudadanía. ¿Qué nos puedes compartir en qué consiste y cuál es tu objetivo? Claro que sí. El objetivo es que todos los ciudadanos morelenses, en especial el Distrito 3 del Estado de Morelos, tengan conocimiento en qué consiste, en qué les beneficia, cuáles son los cambios que va a haber en el Poder Judicial en caso de que se apruebe esta reforma. Es muy importante. Es una encomienda de la doctora Claudia Sheinbaum para los diputados federales electos y para los senadores electos que conozcan. Empezamos a las 5 de la tarde, entonces creo que les da tiempo llegar. Es para ustedes, es por ustedes. Por primera vez en la historia se incluye al pueblo, se le toma criterio al pueblo, es de discusión, es de debate. Yo estoy abierta a abrir foros más pequeños, abrir foros virtuales, que me hagan una convocatoria y con mucho gusto yo se los voy a dar. Sin embargo, ahorita es distrital, vienen varios personajes. Viene la ministra Lenia Batres, viene el senador electo Noroña, Noroña, Buweric Cervantes, Juanita Guerra, vienen a explicarles a ustedes y para ustedes. Precisamente en Ecosis, esta reforma que se pretende realizar al Poder Judicial. Tiene cuatro ejes rectores muy importantes, como la disminución del salario excesivo que ellos cobran, la eliminación de dos salas. Es importante también que se reduce el número de ministros, pero sobre todo, sobre todo, lo más importante es que por primera vez en la historia el pueblo va a votar por ellos. El pueblo es el que va a elegir quién va a representarnos tanto en jueces como ministros y magistrados. ¿Sería una buena decisión que los ciudadanos puedan votar? ¿De quiénes van a tomar este Poder Judicial? Solo van a votar, sin embargo, la elección le corresponde al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. O sea, ellos van después de varios filtros que se va a pasar y que tienen que aprobar en exámenes, como los filtros que se han estado pasando, pero ahora se suma la elección. O sea, se da a elegir más, se toman en cuenta a los diputados, a los senadores, al Poder Judicial. No nada más cae y va a caer en el presidente de la República, quien puede elegir como con visto bueno de los senadores. Ahora se abre la terna y después de una excesiva elección de quién nos represente, pasando muchos filtros, entonces ya el pueblo votará de quién podría ser. Si bien la Cuarta Transformación se caracteriza por no la corrupción, este será uno de los casos para limpiar lo que es el Tribunal, el Poder Judicial. Claro, la verdad es que no es secreto como el Poder Judicial está corrompido. No digo que todos, no digo que es más de no se va a afectar a la clase trabajadora, no va a haber despidos. Esta reforma no afecta a la clase trabajadora y, sin embargo, se amplía. La creación del Tribunal de Disciplina va a ser de suma importancia para vigilar a los jueces, a los ministros y a los magistrados. La creación del nuevo órgano de administración. Ustedes saben que la base de todo es una buena administración. Eso es también lo que se pretende, no corrupción. Y eso creo que va a traer cambios importantes ya en la impartición de justicia. Y esperemos de fondo, de fondo la reforma es excelente y habría que ver la forma para que esto funcione. Muchas gracias. Empezaré diciendo el día de hoy, el pueblo busca y necesita urgentemente una justicia digna. Una justicia que atienda al pueblo y no a los privilegios. Se ha escuchado fuerte y claro la voluntad del pueblo que necesitamos devolverles lo que durante años se les ha negado, que es una verdadera y eficiente administración de justicia. En estos tiempos se necesita más que nunca recuperar el vínculo entre el poder judicial y el pueblo, en donde sepamos que seremos tratados por igual, sin diferencias o discriminación, y que si su conducta fuera contraria y arbitraria, el pueblo tendrá un lugar donde interponer su denuncia o queja. Esto, ante la creación de un tribunal de disciplina judicial y en el que todo servidor público será investigado y sancionado, sin quedar impune a su actuar u omisión. Además, existirá una total transparencia y rendición de cuentas con la creación de un órgano de administración judicial, logrando así una justicia pronta y expedita. Algunos dirán que eso hoy ya existe, pero no es así, está viciado, porque los mismos encargados de vigilar, administrar y disciplinar han sido por años los mismos que eligen e imponen a los jueces y magistrados, por lo que se crea una cadena de favores y una ausencia de independencia judicial, misma que hoy hace mucha falta. Por eso estoy convencida que la propuesta de la reforma constitucional busca romper esas cadenas y recuperar esa libertad para devolver, modificando la estructura y forma de elegir a los impartidores de justicia, impulsada por nuestro presidente de la nación, Andrés Manuel López Obrador. ¡Vamos! 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 Abrazada por la virtual presidenta electa Claudia Oshemba Paro, representando un gran paso para la resolución de esta gran problemática. Quiero decirles que no hablamos de pérdidas de derechos de los trabajadores, como se ha dicho, los derechos se les respetan, pero debemos tener claro que los jueces, magistrados y ministros deben de tener un ingreso digno, pero no ofensivo. Sabemos que la impartición de justicia hoy en día solo beneficia a unos cuantos, y los que menos tienen son los más perjudicados. Por eso es que esta reforma está bien pensada, al contrario de lo que suelen decir. No habrá por parte de ningún partido político intervención alguna, por lo que me queda explicarles que los candidatos serán evaluados y propuestos por los tres poderes de la Unión. Es decir, algunos serán propuestos por el Poder Ejecutivo, la cual recaerá esa facultad de nuestra presidenta de la doctora Claudia Oshemba Paro. Por otra parte, los candidatos serán propuestos por el Poder Legislativo, es decir, por la Cámara de Diputados y Senadores, y otros serán propuestos por el Poder Judicial. La decisión final será de todos ustedes, con su voto. Con esto tenemos una clara participación democrática, un claro ejercicio de la voluntad del pueblo. Es la propuesta de la Cuarta Transformación, que los jueces, magistrados y ministros juzguen con vocación, legalidad y compromiso social. Y no como un grupo de élite, en el que solo los ricos tienen cabida. Ha llegado el momento, amigos. Es tiempo de justicia verdadera, en la que todos los mexicanos seamos tratados con dignidad y nuestros derechos sean respetados. En este momento, refrendo, y les digo a todos, vamos con la Reforma Constitucional del Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias. Gracias.